Hoy te felicito por ese nuevo tipo que ocupa mi comunidad En una buena, quédate tranquila, esta escena despedida Te dejaré en paz, pero recuerda que tú piensas que te he escrito lo vi Ya no podemos ser tan vivo, ni tampoco te lo digo En fin ya la escribimos, capaz que no debemos Porque un diario ya vivimos, cada quien por su cabida No la voy a dar, es la que va, que seas muy feliz Si no me voy a dar, es la que va, que seas muy feliz Yo ya no te intereso Todo te he dado a la historia, todo nuestro estado de vida En mala memoria tienes, olvides que un día curaba Y nadie me está lleno al cambiar, yo era tu necesidad Que no corrías bien sin mí Enhorabuena, enhorabuena, tú quédate tranquila, esta escena despedida Te dejaré en paz, te dejaré en paz Te dejaré en paz, pero recuerda que en tu piel se quedará escrito lo vivido Y se termina en este libro con el tiempo para ver que era de todo En tu tiempo para ver que era de todo Te dejaré en paz, pero recuerda que en tu piel se te va, que seas muy feliz En un abuelo, hoy me felicito Por ese nuevo tipo de contra mi lugar En un abuelo, tu quererte tranquila Para que te vayas en el mar Te dejaré en paz Eres aquel que pienso que he escrito en el libro Con tu cuerpo, ser tu amigo y tampoco ser amigo Ser tu amigo, ser tu amigo, ser tu amigo Ser tu amigo, ser tu amigo, ser tu amigo Y es que no olvide que te vayas en paz Pero tal parece que ahora